El Norte Y ese fue el motivo por pintarnos Vamos hacer una canción para el pueblo Y bueno, empezamos a tirar lazos Bueno, el baterista, el Colo Siempre también estuvo con nosotros Así que bueno, agarró él Y bueno, nos faltaba un bajista Y bueno, él le enseñó a Martín a tocar Así que bueno Estamos los cuatro Digamos que no solamente se inició el grupo Sino también que se iniciaron los músicos Sí, también Se inició el grupo y músicos Para otros Y no sé cuántos que están chicos con la banda Y dos años Dos años, sí, más o menos Yo hace, ponerle, diez años que estábamos tocando Ya con él En el 2014, 2015 Habíamos arrancado con él, y después entre proyectos Desarmar, Armar Yo hace el dos mil El noventa y nueve, dos mil Antes teníamos La Llorona Y bueno, después Se fueron alejando todo Y bueno, al final se disolvió Pero bueno, y siempre con las ganas de tocar Así que bueno ¿Con cuántos integrantes se componen hoy la banda? Hoy somos cuatro Diego en voz Y guitarra Yo hago los coros Y toco la guitarra también Después está Martín en el bajo Y bueno, el colorado en la batería Son cuatro nomás Las puertas están abiertas Y nosotros somos cuatro Y digamos que se pueden sumar Aquellos músicos que quieren sumarse Sí, podemos sumar algunos instrumentos Sí, es la misma onda también Nosotros no queremos ser una banda de rock Si no lo que intentamos es ser una banda de rock and roll Es otra cosa distinta ¿Por qué telemetallica? Bueno, ese fue un tema Ya estábamos tocando acá Y bueno, y el presidente acá de la comuna Justo hacían el Fermín Y si quieren tocar y bueno Pon un mensaje Dale Y bueno ¿Qué nombre le ponemos? Tenemos que tener un nombre Porque el colorado El colo loco Es un muchacho que organizaba Y bueno, dígame el nombre Ya te digo, ya te digo No había nombre Mandamos al grupo Ponete la metálica Yo pensando en metálica Ponete la metálica Y el colorado Lo llamaron de vuelta Y mandado como es Tera metálica Y ya quedó Pero bueno Después estaba la decisión Le ponemos Tera metálica Y el colo quería ponerle Placa de yeso Así que no Mejor quedó Tera metálica Bien, chicos Se presentan Si bien Hoy por hoy Están acá En San Carlos Nortes Brindándole a la sociedad Digamos Un poco de De esta buena música Pero hay otros proyectos También más adelante Si Está duro En el rock Acá en la zona esta Es muy Muy Es difícil Es difícil Pero bueno Hemos tocado más veces afuera Sí Que contando los tres San Carlos juntos Nadie es profeta Dado la cultura Sería Sí, puede ser Dado la cultura Que se han perdido Costumbres acá también El motoncuentro por ejemplo Se volvió a hacer recién el año pasado Justo lo organizamos nosotros este año Lo organizamos nosotros también Porque acá hacía años Que no se hacía Entonces se han perdido también No solo la cultura Sino que los eventos Para la cultura Se fue perdiendo Se fue perdiendo todo Los jóvenes Ya tienen otra música Que está bien Entonces viste Es jodido caerle Uno por ahí Prefiere seguir colgándose el instrumento Y renear Si, si Es la realidad Es así Pero bueno Que se yo El tiempo dirá Tenemos La ilusión de que vuelva rock Como era antes ¿No? Podríamos Tal vez decir Que no sería la palabra ¿No? Pero es como que si El clock estaría pasando de moda Y para algunos sí Nosotros nunca Siempre lo tuvimos Nunca nos pasó de moda Yo creo que no Creo que no Pero creo que En gran parte la culpa La tienen las disqueras Que te dicen Tiene que sonar esto Y tiene que sonar eso Igual Fijate que las bandas de rock Tienen todo Estudios propios No trabajan mas con disqueras Independiente La Renga Héroe El Indio Igual de todas formas Yo Bueno también Escuchamos toda la música Todo Si El gusto o no Es claro Si porque siguen viéndolos A los dos Son de diferentes edades De diferentes generaciones Pero comparten El mismo gusto Le saco la mitad de lo Si Es así Pero bueno Escuchamos todos Yo también escucho Tengo hijos de 16 años Que escuchan la música de ahora Y Me gusta también O sea no es que me guste La escucho La respeto Para uno es más fácil estar en este mundo Porque de chiquito Los iba a ver a ensayar Y tenía un tío mío que tocaba la guitarra Y yo Si lo podía hacer él Yo también lo voy a hacer Entonces ese fue como Un motivo Para arrancar a hacer rock Como que Otra música también la puedo hacer Y la hago Cuando estoy con mis amigos Pero Lo mío es rock Bien chicos ¿Alguien a quien agradecerle Este espacio hoy en San Carlos Norte? Y la comuna Y la comuna Que nos invitó A Jorge Rizo El organizador A la gente que se va a acercar a A verlo Que después de todo tenemos una canción Que es para el pueblo Que más uno se debe sentir identificado Y a todos los que nos apoyan Estén o no estén A la familia Que tira de atrás Que siempre va Siempre está presente Que nos bancan Los ensayos en casa El ruido molesto Los vecinos Los vecinos Los vecinos que nos aguantan también Nada, todo Todo en general Todo Desde su parte Ponen su granito de arena Para que esto funcione Y Está buenísimo Esto que hacen acá En la comuna Y ojalá Se siga haciendo Entonces No solamente rock Como todos los géneros Y los artistas locales Fomentar la cultura En general Música O no música Rock O no rock Pero fomentar la cultura En general